Se cayó por el terremoto y por eso lo reconstruíamos por el terremoto, es decir, mediante incorporación al Plan General de la Emergencia. En este caso, la pista no estaba dañada solo por la tormenta tropical Gómez, pero estamos claros que el impacto que indica el informe técnico que remitió a Avelación Civil generó que el daño que ya tenía la llevara a un punto de quiebra al punto de que en este momento se considera que su vida útil está inutilizada o está acabada. Súmese a esto que dentro del impacto económico que esto representaba, existen advertencias, que la señora y el señor Presidente de la República, tanto de la IATA como de algunas aerolíneas, de que la pista ya está dejando de ser considerada como segura y que podría implicar la suspensión de vuelos internacionales a libero. Es decir, así como cuando se nos cae un puente tenemos un impacto económico en la comunidad, porque el puente era el principal medio de comunicación o el acceso a la vía de comunicación, el aeropuerto iba a cerrar y por ende iba a dar un daño económico adicional a la población de Guanacaste.